¿Qué hacen en Monte Carlo una cebra, una jirafa, un hipopótamo y un león? ¿Cómo nos moveremos por Europa sin llamar la atención? Sí, los animales de Madagascar siguen intentando volver a casa, pero en esta tercera parte están algo despistados y han acabado en Europa. Pero creo que bajaremos en la próxima para volver a América. ¡Nosotros vamos a América! En este accidentado viaje harán paradas en el Coliseo de Roma, ensayarán sus números en los Alpes y conocerán Londres y París. Donde les perseguirá una perversa policía con la voz de Eva H. ¡Déjame tu cabeza! ¿Qué haces? ¡Las cebras no conducen! ¡Sólo las personas y los pingüinos conducen! ¡Han soltado a las fieras! Otro tipo de fieras son las que pueblan el Skylab de Junidelby. Es una comedia refrescante sobre la convivencia de una variopinta familia francesa durante un verano en el campo. Estoy harto de que me pongan en la mesa de los críos. Estamos en 1979 y algo está a punto de ocurrir. Y que mañana estemos todos muertos. ¿Por qué? Por el Skylab. Un satélite que va a caer sobre la Tierra. Es muy peligroso. Muy peligroso y muy poco veraniego luce Nacho Vidal en Impávido, la nueva película del director de Fuga de Cerebros 2, con influencias de Tarantino y Guy Ritchie. Acción frenética, juegos de azar, prostitución, drogas, violencia, pero también mucho humor en un filme de entretenimiento con Julián Villagrán y Manuel Soto metiéndose en un lío detrás de él. Nadie va a la cárcel por robar un coche. Tenía ni razones. ¿Y estaba buena? Muy buena. Buenos días. Bienvenidos a la isla. Un viaje mucho más tranquilo, pero también más reflexivo, propone Terraferma, cine italiano ambientado en Sicilia. Dirigida por Emanuele Crialesse y representante de Italia en los últimos Oscar, es una historia en la que el mar trae muchos visitantes, pescadores de toda la vida, turistas dispuestos a divertirse, pero también emigrantes sin papeles. Una mar no menos revuelta llega en 12 pasos sin cabeza, piratas alemanes que poco tienen que ver con los del Caribe. Dinos qué te molesta y qué es lo que odias. ¡Suéltate! ¿Que me suelte? Pero por muy rockeros que se vistan, estos bucaneros tienen alma de románticos y acaban sucumbiendo al amor y colgando la bandera por la belleza de una mujer.